Existe una habitación en el mundo, nadie sabe colocarla bien exactamente dónde, en la que van entrando decisiones incomprensibles de la Federación Internacional de Automovilismo. Van entrando y van entrando, y cada pocas semanas tienen que ir ampliando la habitación, ¿vale? Y ahora mismo, más o menos, calculo que tiene que tener el tamaño de Chipre. Esa habitación, para ver... Y son solo documentos, ¿eh? Solo metiendo documentos, solo metiendo documentos que reflejen cada decisión. Han necesitado un espacio del tamaño de Chipre. ¿Qué dirás, hombre, Chipre es un país pequeño? Bueno, claro, estamos hablando de folios, ¿vale? Pero vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado durante la jornada de viernes en la Fórmula 1 en Singapur. Porque ha estado... ¡Wow! Ha estado divertidísimo. Un poco más fuera que dentro de la pista. En fin, si queréis un resumen claro, conciso y bonito de lo que ha pasado en esa sesión de Libres 1, tenéis vídeo en Motorsport, ¿vale? El canal en el que estoy colaborando, ya sabéis, desde este mes y esperemos que durante mucho tiempo. Y vais a tener otro vídeo aquí, ahora mismo, right now. Entonces, os recomiendo suscribiros al canal de Motorsport, estaría muy bien. Y suscribiros a este, que estaría todavía mejor porque aquí ya has entrado. Pero suscribíos aquí, que luego vemos lo de la cifra de suscriptores. Y aquí es como que se os olvida, como que no pasa nada, como tal. Y no querremos, no querremos... Os pregunto, no querremos ninguno que empiece a usar lenguajes OED para que os suscribáis. Por favor, cáspitas, demonios, rayos y centellas. Suscríbanse, por favor. Vamos a hablar un poquito de lo deportivo, porque también es irrelevante. Quiero decir, es relevante hablar de la sesión de Libres 2, de la sesión de Libres 2. Que siempre en los circuitos nocturnos es más relevante, porque es la que sucede cuando la pista está en la temperatura y en las condiciones en las que se va a presentar, tanto en clasificación como en carrera. Y en esta sesión hemos visto un poquito un nuevo capítulo de McLaren vs Ferrari. A ver qué pasa, ¿no? A ver cómo está el duelo. Con Lando Norris, con Leclerc muy fuertes, con Sainz un poquito por detrás. Y con los otros dos contendientes, de los cuatro grandes, con Mercedes descolgada. De hecho, Russell está descolgado hasta el ailerón delantero, porque se ha dejado en el muro de Singapur. Joder, que bien hilado esto, ¿eh? Si me la llego preparando me sale. Y Hamilton tampoco estaba muy cómodo. Pero los que estaban descolgados de verdad y tienen un problemón es Red Bull. Que otra vez, otro fin de semana, en el que Verstappen no encuentra el coche. No encuentra, o sea, se sube, pero no lo encuentra, no sabe dónde está. Y Checo está mejor que él. Segundo fin de semana consecutivo, segundo viernes. El viernes pasado decíamos, bueno, será cosa del viernes tal. Todo el fin de semana estuvo Checo mejor que Bakú, salvo la penúltima vuelta. Y este fin de semana empieza a pintar parecido para el equipo Red Bull, pero con un rendimiento peor. Porque allí, en Bakú, es verdad que Checo brilló un poquito. Podía haber subido al podio perfectamente en las últimas vueltas. Pero es que aquí, Checo, estando bien, estando bien, ha sido octavo. O sea, con los RB por delante. Los RB, los Misakasab, los Tororroso, los Alfa Tauri, los Minarabi. Así que es preocupante la situación para Red Bull. Y Verstappen tiene un problema. Tiene varios. Ahora hablamos del otro. Y se va a ser de no creértelo. Pero tiene un problema. Verstappen aquí. Bastante, bastante grave. Porque al final, ya no es cuestión de a Norris exigirle ganar la carrera y tal. Es que Norris a lo mejor quedado tercero le puede meter un buen colchón de puntos. Viendo el panorama. ¿Vale? Así que veremos. Pero esto sería lo deportivo. ¿Vale? Lo deportivo. Lo interesante. Lo que deberíamos hablar sobre la Fórmula Fons. No. No. Me gusta mucho hablar de todas estas cosas también. Había pasado dos cositas. Dos cositas entre la sesión de Libres 1 y la sesión de Libres 2. Ha estado muy bien. Esas dos horitas han estado súper interesantes, la verdad. Vamos a empezar, si queréis, por lo de McLaren. Porque ya sabéis que esta semana se ha hecho muy viral el alerón trasero de McLaren. Este, este, esta pletina. Estas dos pletinas que se flexionaban con la alta velocidad de circuito de Bakú. Y que daban una especie de mini-DRS. Se ha bautizado por redes sociales como mini-DRS. Y que, bueno, pues varios equipos han protestado. Entre ellos, Red Bull. A Red Bull se le ha lavado mucho su trabajo durante todos estos años a nivel aerodinámico con Adrian Newey. Indiscutible. Pero lo que hace el departamento legal de este equipo, las cosas que consigue para Red Bull, están en talento. Yo no te diré mejor que Newey. Pero si miran, se miran a los ojos. O sea, el departamento legal de, no sé cómo se llama el abogado de Red Bull. Y el departamento de aerodinámica liderado por Newey en su momento. Se miraban a los ojos y competían a ver quién destacaba más, ¿vale? Te lo aseguro. Pero han conseguido echar para atrás este, este alerón trasero mágico del mini-DRS que tenía, que tenía el equipo McLaren. Es más, ha sido muy gracioso porque no es la primera vez que FIA prohíbe un elemento sin aclarar que era ilegal. Han dicho, le han pedido a McLaren que lo retire y McLaren ha dicho que sí, que lo van a retirar, pero porque ellos quieran. Porque, bueno, no quieren levantar sospechas. Entonces es como muy falso por las dos partes. Todos sabemos que claramente la FIA ha llegado y ha dicho, esto no lo podéis tener. Y McLaren les ha dicho, habernoslo dicho antes. Y han llegado al acuerdo de, quítalo, aquí no ha pasado nada. Es evidente. Ferrari, por ejemplo, Freddy Bacer, estaba molesto porque dice, bueno, y esta gente ha aprovechado ese mini-Alerón en Monza y en Bakú. Que son los dos sitios donde más importa esto, ¿no? Quitando Las Vegas, que vendrá después del parón. Bueno, pues ahí se ha quedado, en un vacío legal, ¿no? Sin ser ilegal han llegado al acuerdo de quitarlo. Vaya por Dios, qué cosa más extraña. Sería como la decisión sorprendente. Bueno, esto lo entendemos, ¿eh? Pasó algo parecido en Ferrari en 2019 con los motores, que de repente en 2020 eran malísimos, en fin. Sabemos que últimamente la FIA, antes que descalificar o qué tal, pues coge y llega a acuerdos con los equipos y tal. Se entiende, aunque no debería ser así, ¿no? Esto es lo de siempre. Pero, para mí, lo hilarante, lo verdaderamente divertido, lo que yo no me puedo creer todavía, es lo que ha sucedido con Max Verstappen, ¿vale? Aparte del nivel de rendimiento, que no ha sido capaz de dar una vuelta buena en los libres dos, que tiene problemas serios y que decía de broma el jueves, firmo entrar al Q3, igual no era tan broma, ¿vale? Pero, sabéis que Benzulayem, hace unos días, tenéis vídeo precisamente en Motorsport, dijo que hay que controlar el lenguaje de los pilotos, que por el amor de Dios, no somos raperos, ¿vale? Un montón de incendio curioso con esto, porque salió el Luis James y decís, bueno, ¿qué pasa? Que como los raperos son negros, tal, en fin. Se ha liado bastante por aquí, ¿vale? Benzulayem estuvo bastante torpe, pero bueno, es habitual en Benzulayem estar torpe, ¿vale? El día que esté habilidoso, lo destacaremos. Dijo esto, ¿vale? Entonces, Verstappen, después de estas palabras, cuando le preguntaron en rueda de prensa, precisamente Roldán, por cierto, le preguntó, oye, Max, ¿qué es lo que pasó con el coche Bakú para que fueras tan mal? Básicamente, la pregunta no me acuerdo exactamente, pero iba por estos tiros. Dijo, bueno, pues el ajuste del coche que fue, pues, pues, estaba jodido. Dijo estaba jodido en inglés, ¿vale? Que es la F palabra, que precisamente es la palabra que decía Benzulayem, que decían muchos los pilotos. Y quedó ahí, quedó como, mira, pues, justamente dice Benzulayem esto, y ahora va Verstappen y dice esto otro, ajajaja. Todos pensamos que iba a quedar en ajajaja, ya está, que no habría más. Pero cuál es nuestra sorpresa, cuando en tres sesiones de libres, cuando acaban los libres uno, llega un documento de la FIA. Bueno, perdón, esta es la resolución, pero da igual, llega un documento de la FIA y dice, oye, hemos llamado a declarar a Max Verstappen por lo que dijo el jueves en la rueda de prensa de la FIA. Aquí nos hemos quedado todos locos, hemos dicho, será broma, será broma que le digan al hombre que vaya a declarar por decir que el coche estaba jodido. Que entiendo que es una rueda de prensa, pero será una broma. Y hemos pensado, bueno, pues nada, le llaman a declarar y, qué sé yo, esto alguna vez ha pasado, no es la primera vez en la historia que pasa esto. Con este tipo de historias, pues, al final, una multa económica y a casa. Ponga alguna multa económica súper pequeñita, anecdótica y tal, la FIA recauda un poquito y pa'lante, ya tenemos Palmatex Pro en donde sea. No, no, no ha pasado esto. Poco después, porque ha tenido que declarar sobre la una más o menos, y a la una y cuarto, cuando ha sido este tuit, a la una y veintitrés, ha salido de la resolución, amigos. Verstappen, castigado, vale, a, eh, aquí está, Obligation to accomplish some work of public interest. Eh, va a tener que hacer algún trabajo de interés público. ¿Qué es esto? No se sabe, pero algún trabajo de interés público. Yo, en mi cabeza, un trabajo de interés público, pues puede ser, por ejemplo, quedarse con el personal del circuito de Singapur a recoger la basura, después cuando acabe el gran premio, ¿no? Un servicio de interés público, que vaya por la calle a limpiar graffiti, ¿no? Por aquí, por el barrio, por donde sea, o sea, ¿interés público qué es? ¿Un servicio de interés público qué es? ¿Qué broma es esta de sanción? Y me han dicho, o voy a mentir, no me ha dado tiempo a investigarlo, pero me lo han dicho y luego lo he comprobado, que cuando os acordáis del gran premio de Brasil 2018, que Verstappen iba liderando, si no recuerdo mal, la carrera, y Ocon intentando desdoblarse, se lo lleva por delante. Cuando acabó la carrera, Verstappen perdió el control, fue en la zona de pesaje y empujó a Ocon, ¿vale? Ahí le cayó una sanción parecida, una obligación de hacer trabajo de interés público. Y le cayó un castigo terrorífico, terrorífico, o sea, le hicieron ir al EPRIX de Marruecos 2019, a la Fórmula E, a estar con los comisarios, o sea, le hicieron ver una carrera de Fórmula E, es una salvajada de sanción. Le hicieron ver Fórmula E, señores, yo me imaginaba estar diciendo, por favor, metedme 10 puntos en la superlicencia, pero esto no vale. Muy bonitita la gente de la Fórmula E, buena gente, los 6 que la ven. Pero, nada, en serio, o sea, fue el castigo que le cayó fue aquello, fue como de comisario, a estar con los comisarios durante el EPRIX de Fórmula E de 2019, después de aquella historia. O sea, no sé qué le van a hacer ahora a Verstappen. Yo, por mi parte, ojalá que ahora le lleven a otra de Fórmula E y le digan, ahora la diriges tú, director de carrera de Fórmula E, ya has aprendido suficiente. No sé, no sé qué va a pasar, pero es ridículo. Ahora, en serio, es ridículo. Es ridículo el intento de Benzulayem de censurar la naturalidad de los competidores, ¿vale? De los auténticos protagonistas. Porque, al final, lo que tiene que entender Benzulayem, lo que tiene que entender la FIA, cuidado. Y creo que la FOM sí lo entiende, aunque sí que ha estado muy recatada hoy emitiendo radios la FOM. De hecho, por cierto, Verstappen ha estado súper gracioso en radio diciendo, en la segunda sesión de libres, después de esta sanción, diciendo que, uy, se la atascó a la radio, no podía hablar. No, tiene que entender Benzulayem que la gracia de la Fórmula 1 es lo que han podido crecer los personajes dentro de ella. Que el fenómeno Drecto Survive ha explotado porque ha permitido ver algo de naturaleza de los pilotos. Drecto Survive está súper adulterado. Es un producto muy falso para el aficionado. Pero es verdad que un poco de naturalidad del piloto sí ves. De lo que ha pasado la temporada no te enteras. Pero naturalidad del piloto sí ves. Y eso es lo que enamora y eso es lo que distingue a la Fórmula 1 del resto de competiciones. Lo decía Verstappen, precisamente, en rueda de prensa. La diferencia entre nosotros y otros deportes es que nosotros llevamos un micrófono mientras estamos con las pulsaciones a tope. En el resto de deportes, no. Y esto se tiene que comprender. Cuidado, Verstappen ha estado torpe porque ha soltado este taco en una rueda de prensa donde no está con las pulsaciones a tope, ¿vale? Pero independientemente de eso, tenemos que ser conscientes y FIA tiene que ser consciente de que no puede querer estar por encima del verdadero espectáculo que son los pilotos, ¿vale? Que son los verdaderos protagonistas en esto. Entonces, ¿en qué va a quedar esto? Bueno, por el momento ya veremos qué. Que vale la sanción que tiene que cumplir Verstappen. Pero sí espero que no vaya más esto, ¿vale? Que no vaya más. Porque hoy ha sido bastante ridículo ver cómo durante la segunda sesión de libres apenas han pinchado radios. Y había momentos donde se podían pinchar radios. Pero apenas han pinchado radios. Han pinchado radios. No lo sé. Yo personalmente quiero naturalidad. Los niños de hoy en día, no son los niños de hace 40 años, señora. Los niños de hoy en día tienen internet. Pueden ver barbaridades en cualquier sitio. Son los padres los que tienen que encargar a educarlos. Sí, sí. Decía Benzulayem. ¿Qué pensarían los niños si están viendo la tele y ven a uno de sus ídolos decir una palabrota? Bueno, pues que son personas humanas. Y que las dicen. Y el padre al lado le tiene que decir. Pues, ¿ves lo que acaba de decir Verstappen? Eso no está bien. Y ya está. Se llama educación. No, no tiene más. No te preocupes tanto por los niños. Me recuerda un poquito al señor Flanders. Mi amigo Benzulayem. Pero bueno. En fin. Esto es lo que ha pasado y quería desahogarme un poco sobre el tema de Verstappen. Porque de verdad que es una locura. Lo del edificio este del tamaño de Chipre. Con decisiones incomprensibles de la FIA. Es una cosa de locos. En fin. Como de locos sería ver este vídeo. Que te haya gustado y no te hayas suscrito al canal. Me parecería de locos. Y mira. Es más. Me parecería. Me parecería de locos sería ver este vídeo.